Voy cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez Sin saber que es lo real, buscando sin temor en donde descansar Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad Se hizo de cascader, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez Me dejó deslumbrar Bueno amigos, estamos llegando a Ushuaia, la verdad que es un camino hermoso, muy lindo Acá está Nico Hola, ¿cómo va? Acá está Cartel Ah, no, 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 no Ay, me muero Qué lindo Vamos, que llegamos Qué lindo, qué emoción Miren esto, llegamos Llegamos Llegamos, vamos a sacar las fotos Llegamos amigos Llegamos Llegamos amigos Que lindo Vamos Pitufi en Ushuaia En el fin del mundo Ahí vienen los chicos Ella Y por allá vienen a Bondio Y acá estamos amigos En Ushuaia Vamos a ver que hacemos Comer y dormir hoy Comer y dormir Tu frase amor Vamos Pitufi Obvio Vamos Pitufi Que aguante ese autito Fuera de joda Que lindo Nos trajo hasta el fin del mundo Nos reciben con lluvia Vean lo que es la ciudad Es enorme Por lo menos para nosotros Es enorme Armada Argentina Es de parte del mundo Amos Así que Llegamos No No Niño No ¡Gracias por ver el video! Muy buenos días. Acá estamos con el Sammy, Ceci. ¡Sami! ¡Hasta que es Sammy! ¡Ay, Gundes! ¡Estás de loca! ¡Ay, no, no, no! Esa felicidad sí que se puede ver, por Dios. ¡Mirá, hay que linda peluche! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, es una bebé! ¡Es una bebé! Muy buenos días, amigos. Estamos acá en la plaza Comandante Piedra Buena, en Ushuaia. Vean el día que nos está tocando por ahora. Enfrente se ve el canal Beagle. Acá está el Pitufín, donde pasamos noche con los chicos de viajar con ella. Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Miren, voy a mostrarles cómo es cocinar un día de trabajo. Por allá adelante, a ver. Les voy a mostrar la realidad. Así que se van a cruzar con medias en el camino secándose. Acá está Sammy. A Sammy la pasamos para adelante, porque si no es imposible cocinar con el poco espacio que hay acá. Sammy está adelante. Nico está por allá, pendiente del puesto. Y nada. Miren, acá estoy yo sentada tipo indiesita. Cocinando con los repasadores. Y fuimos a comprar... Nico fue a comprar unas hamburguesas. Porque la verdad que yo me fui al baño. Me fui al baño de la YPF y pasé por un local y vi a hamburguesas y me antojé. Pero bueno, no podemos comprar esas hamburguesas hechas. Así que Nico se fue al mercado un genio y compró para hacer unas hamburguesitas. Acá se están cocinando. Miren, esto nunca lo mostramos creo, pero acá tenemos siempre las cosas que necesitamos más a mano. Acá tenemos azúcar, sal, detergente. Ah, esponja bebé. Nico fue al mercado y se olvidó comprar una esponja. Acá tenemos los cubiertos, aceite, condimento, jugo que la verdad no tomamos, pero la gente nos regala. Tenemos café por allá atrás. Y nada, acá está nuestra cocinita dentro del auto. Y así amigos es como viene la hamburguesa hacia mí. Esa, miren la cara de la Sammy, pobrecita, no puede comer esto. Sí le comidamos queso. Y acá tengo mi hamburguesa. Queso y tomate. Mucho que he hecho. Buen provecho amigos. Amigos, acá seguimos trabajando. Está Jessy, Sammy comiendo. Y contarles qué hicimos hoy día. Hoy fuimos a Sonosis, de acá en Sueña. Nos habían comentado. Hacé más ruido mi amor. Estoy comiendo la Sammy. Nos habían comentado que el chip se pone gratuitamente acá. Y bueno, si bien no vamos a salir todavía del país. Está buenísimo. Porque es un gasto menos. Así que bueno, aprovechamos. Y se lo pusimos hoy. Fue súper rápido. Es como una especie de jeringa con una aguja bien gruesa. Fue súper rápido. Así que Sammy no sintió nada. Y se lo pusieron en el cuello. Le levantaron el cuerito. Así. Ay mamá, que me tocás. Le levantaron el cuello del cuello. Así. Pero el cuello acá arriba. Y se lo pusieron al toque. Está pidiendo más comida, me parece. Tiene hambre la Sammy. Hay que darle más. Quiere más comida. Sammy siempre se emociona cuando come. Acá estamos trabajando. La de Pepe pide más. Hay que darle más. Hoy le compramos una soga nueva. Porque la que teníamos la perdimos. Sí. Vieron la soga roja kilométrica que tenía Sammy. Se perdió. Perdimos esa de 5 metros. La olvidamos en algún lugar. Y bueno. Una lástima. Hoy le pudimos comprar una. Pero de 3 metros. Igual mejor. Porque la de 5 metros era muy larga. Sí, la de 5 la terminábamos enrollando igual. Así que. Ay, ni combina con todo eso y yo, Paola. Comienza Sammy. Mirá. Tu comida. Mirá a los niños que salen del colegio. Estamos estacionados frente a la escuela. gu. No. Eres. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Es de mis caminatas. Es de las que prefiere Jessy. De cuál. Ahora vamos a regreso al auto y nos vamos para dormir en el estacionamiento de Laguna Esmeralda. Si quiere y el clima acompaña, mañana la vamos a hacer. Gracias. 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 Buenos días, amigos. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Estamos arrancando el sendero hacia la Laguna Esmeralda. Son las 12 de mediodía. Fallamos y íbamos a arrancar temprano, pero bueno, no se pudo. Lo bueno que dormimos acá en el estacionamiento. Sí, es un día hermoso. Voy sin rumbo, sin señal, dejándome llevar, buscando identidad. Sin miedo a descubrir la nueva realidad, me arriesgo a disfrutar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sisio de cascabel.